¡Hey Clokes! Bienvenidos a un nuevo vídeo de OneShuman, en este vídeo te voy a explicar cómo funciona la torre termal y cómo aprovecharla al máximo. Así que la torre termal aquí nosotros la tenemos de este lado, primero lo que tienen que saber es que la torre termal no es parte de tu territorio, es como un territorio aparte. Es decir, cuando tú vayas a construirla vas a ocupar lo que viene siendo como si fuese otro territorio más de tu parte. Entonces tienes, este vendría siendo mi territorio y esta vendría siendo la torre termal que tiene que estar básicamente en el centro para que todos los territorios que ponga la gente alrededor puedan tener los efectos que da la torre termal. Entonces, dichos efectos, vamos a hablar sobre ellos, dichos efectos los podemos ver en la torre como tal, le podemos dar a tecnología y nos va a abrir aquí la ventanita de tecnologías en donde vamos a poder entonces como ir subiendo cada tecnología dependiendo de lo que necesitemos o de lo que más nos vaya a servir en el territorio en el que estamos. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en reactor, tenemos difusión de calor que lo que va a hacer es que nos da 10 watts más a la producción del generador de combustible. Tenemos también el liceo del reino nevado que va a hacer que animales aleatorios entren al territorio y nosotros podamos cazarlo. En todo el alcance de la torre termal van a haber animales aleatorios que no habían antes y ahora se van a congregar. Tenemos también tratamiento de resistencia a la temperatura que nos da más 30% de durabilidad al equipamiento que se fabrique en los bancos de equipamiento, valga la redundancia, que estén dentro del rango de la torre térmica. También tenemos temperatura habitable que nos da un más 15% de velocidad de movimiento y un 50% de altura de salto dentro del alcance de radiación. Es por eso que yo tanto me muevo rápido como salto más alto que todos los demás. O sea, si me salgo del rango de la torre térmica pues no estaría saltando así como si tuviese la bebida de doble salto. Ahora, también tenemos aquí sol artificial que nos da 10 watts a la producción del generador solar, es decir, para los paneles solares. Tenemos tanto paneles solares como generadores de combustible. También tenemos depósitos de tunsteno que el tunsteno dentro de su alcance de radiación serán de nivel 1 o superior. Es decir, que nos puede dar más tunsteno cuando lo piquemos. También tenemos ánima dentro del alcance de la torre térmica. Las torretas y las trampas obtienen un 50% de aumento de la durabilidad y un 30% de aumento de daño. Tenemos también puerto cojedor, es decir, que cuando nos acostemos a dormir en una cama dentro del alcance de la torre térmica, durante más de 10 segundos obtenemos 10 de resistencia a frío y 10 de resistencia al calor durante 10 minutos. Esto lo usamos más que todo cuando vamos a ir a explorar y durante 10 minutos tenemos esta resistencia para ambos climas. También tenemos tierra silenciosa que atraen aberraciones, es decir, a los devians, que aparecen cerca para pelear a tu lado. Esto nos sirve mucho para la purificación de la torre térmica y nos ayuden a defenderla. Tenemos ahorita investigando una que consume menos caosio en un 30% para que, bueno, ya les voy a explicar lo del caosio. Y también tenemos exploración petrolífera que en todo el rango de la torre térmica se abre como un depósito de petróleo en el que ya podemos, o sea, ya podemos minar petróleo también aquí cuando esta zona no era petrolífera y la convertimos en un campo petrolífero. Y tenemos por último control de astroceniza que convierte el área dentro de la zona de alcance en zona contaminada sin en realidad verse contaminada, que si saben, la zona contaminada se ve como oscura y todo eso, pues no se ve así sino que simplemente podemos minar agua contaminada para transformarla en ácido porque ya tenemos esta mejora de la torre. Ahora, tenemos muchísimas más que podemos desbloquear. Por ejemplo, en rector tenemos muchas más y estas duran 5 minutos, estas duran 30 minutos, las de tier 3 duran 4 horas y las de tier 4 duran 12 horas. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos todas las que duran 4 horas, 30 minutos o 5 minutos durante el día y las que duran 12 horas las hacemos durante la noche porque es cuando nadie está haciendo nada y simplemente lo dejamos ahí durante toda la noche y ya al siguiente día ya la tenemos desbloqueada. Ahora, si nos vamos a administrar, aquí podemos ver que aquí podemos agregar caosio. En este caso, nosotros agregamos caosio y ya tenemos 40.850 de caosio en el depósito. El depósito, todo el mundo que tú le des permiso lo puede utilizar. ¿Cómo le das permiso a las personas? Las personas se pueden acercar a tu torre térmica y van a pedir acceso. Cuando pidan acceso, te va a salir aquí en solicitud de permiso la lista de las personas que pidieron acceso. Ten mucho cuidado de darle acceso a personas que no conozcas porque pueden sacar las cosas del depósito. Entonces, yo te recomiendo que solo le des permiso a las personas que conoces, a las personas de tu Hive. Cuidado, metes personas que no conocen a tu Hive porque te pueden robar las cosas. Entonces, una vez que tú le des permiso, aquí les puedes dar permiso tanto de administrativos para que manejen la torre, para que pongan a investigar tecnologías, para que activen la torre, etc. Y los permisos de almacenamiento simplemente son para el depósito. Entonces, si están en tu Hive pero no los conoces mucho, 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 yo te recomiendo que solamente les des permiso de almacenamiento y les des permiso administrativo a tus amigos, que sí conoces, a los que sabes que juegan mucho, etc. Que sabes que no van a dañar la experiencia de los demás. Ahora, aquí agregamos el caosio y eso se los muestré. Desecho de caosio, ¿qué significa? Cada vez que tú investigas una tecnología nueva, va a desechar caosio. De 10 en 10 va a estar desechando dependiendo de cuántas tecnologías vayas activando. Por ejemplo, nosotros hoy hicimos Depósito de Tunsteno, Tierra Silenciosa, Eliseo del Reino Nevado y ahorita estamos haciendo combustión completa. Es decir que ya completamos 3 tecnologías. Por eso nos sale un 30% de desecho de caosio. Te desecha de caosio 10% por cada tecnología que tú investigas. Cuando se termine la tecnología esta que estamos haciendo, combustión completa, nos va a salir un 40%. ¿Qué pasa con esto? Que cuando llegue a 80% te va a habilitar la opción de purificar. Esto no lo hagas solo, porque como te estoy mostrando de fondo un clip, salen muchos monstruos para defender la torre y básicamente te pueden destruir la torre. Vas a tener que repararla y todo eso. Entonces, yo te recomiendo que cuando estén todos tus compañeros o la mayor parte de tus compañeros, purifiques. Si desecho de caosio llega a 100%, la torre va a dejar de funcionar y todas las tecnologías que te está aportando van a dejar de funcionar. Entonces, tienes que purificar sí o sí, obligatoriamente. Cuando llegue al 80%, entre 80% a 100% tienes que purificar. Cuando purifiques va a llegar de nuevo a 0% y se va a estar llenando dependiendo de cuántas tecnologías estés investigando. Ahora, tú tienes aquí el rango térmico. El rango térmico básicamente es el rango que va a cubrir la torre térmica con sus efectos. Si tú le colocas aquí el rango térmico tier 1, que es donde todo el mundo empieza, va a cubrir 8 territorios nada más. Y si luego te pasas a tier 2, cubre 24 territorios. Ahora, aquí en registro de operaciones te sale todo lo que ha hecho la gente, la gente que tiene poder administrativo. Y si ponen a investigar X tecnología y todas esas operaciones que se hacen en la torre, queda en el registro. Luego, aquí tienes la temperatura. La temperatura es, por ejemplo, si quieres tener más 10 grados, si quieres tener más 30, más 20, o que si quieres tener menos 10, menos 20, menos 30. ¿Para qué es manejar la temperatura? Primero, obviamente, manejar la temperatura en el territorio de la torre térmica. Y también hay algunos generadores que te piden tener más 30 grados para que funcionen bien a su máximo. Y todo eso, por eso es que la torre térmica te permite manejar la temperatura. Entonces, aunque tú estés en una zona nevada, en una zona de 15 grados, tú puedes venir a la torre térmica y activar la temperatura, subirle un más 10, por ejemplo. Cuando tú le das a más 10, se pone la torre térmica en rojo y empieza a girar. ¿Qué pasa con esto? Que empieza a consumir caosio. Cuando empieza a consumir caosio, aquí te dice que tengo 4 días y 17 horas de duración de caosio. Y consume 3 caosio por minuto. Si yo le subo a más 20, consume 6 caosio. Y si le subo a más 30, consume 10 caosio por minuto. Tienes un cooldown aquí para cambiarle la temperatura. Entonces, si tú vienes y le bajas aquí, por ahorita lo ves que está en rojo, pero si le cambias la temperatura a menos 10, por ejemplo, se pone ya en azul. Entonces, eso es porque, bueno, calor y frío, obviamente. Y claro, cada vez que pase el cooldown, pues ya se lo puedes volver a cambiar. Luego aquí tendríamos el depósito. Aquí, básicamente, vas a ir depositando los materiales que te piden las tecnologías. Si ves aquí, cada tecnología te pide materiales distintos y cantidades distintas. Tú puedes publicar aquí la tarea y le va a salir a todas las personas que estén cerca de la torre térmica que materiales se necesitan para depositarle. Entonces, las personas que tengan permiso de depositar, vienen hacia la torre y depositan aquí simplemente lo que necesita la tecnología para ser investigada. Ahora, con respecto a la purificación de la torre, tienen que cubrir bien la torre porque los élites, salen muchos élites. Si la empiezan a atacar muchísimo, pues la verdad que le bajan bastante la durabilidad. También procura tener la torre en un sitio plano para que puedan haber varios territorios a los lados. Por ejemplo, aquí tenemos la torre, ¿verdad? La torre ahorita mismo está cubriendo uno y dos territorios hacia aquel lado, hacia el lado izquierdo y uno y dos territorios hacia el lado derecho. Igual que aquí, está cubriendo uno y dos territorios hasta este lado. Por ejemplo, los efectos de la torre ya no llegan a estos dos territorios que están aquí. Cuando se vuelva a subir la torre, sí llegaría porque se aumenta el espacio de territorios que puede llegar a tener los efectos de la torre. También, otra cosa, ¿en dónde pueden colocar la torre térmica? Por ejemplo, nosotros estamos, aquí viene siendo el pueblito del lugar de caída del invicto que vendría siendo el siguiente pueblo cuando desbloquean la zona de Ascuas y nosotros estamos aquí que es como un río abajo que está congelado y tenemos todos los territorios aquí. Entonces, aquí pueden ver mejor. La torre térmica está aquí en el centro, cubre uno y dos territorios hacia acá, uno y dos territorios hacia acá, uno y dos territorios hacia acá y uno y dos territorios hacia acá. Es decir, cubre todo esto, se los estoy dibujando por aquí. Ya las casas que estén lejos de ese alcance, ya no entran dentro de los efectos de la torre. Tienen también otra zona que pueden utilizar, vendría siendo esta de aquí, que es toda plana para que puedan caber varios territorios. También tienen esta zona de aquí, que también vi que es toda plana y tienen que buscar así zonas planas. Por ejemplo, en la zona principal, esta zona de por aquí también es totalmente plana y pueden también usar varias torres ahí. Eso sí, la torre térmica no se puede mover, se puede destruir, pero no se puede mover. Y al destruirla, la verdad que no lo hemos probado. No sé si se quitan las investigaciones, supongo que sí. No lo he probado y tampoco lo quiero probar. Pero seguramente sí se quiten las investigaciones y la destruyes. Una vez que tú coloques la torre térmica, no la puedes mover, así que piensa bien en dónde la puedes poner. Y tanto tú como tus amigos pueden colocar otra torre. Así que si quieren cubrir más espacio con más torres, también lo pueden hacer. Eso sí, los materiales que piden van a tener que formar bastante. Y nada muchachos, entonces esta sería la explicación de la torre térmica, cómo funciona y los beneficios que da. Espero que les haya gustado bastante el video. No se olviden de dejar un me gusta, un comentario. Díganme qué están haciendo ustedes en su servidor y cómo les ha ayudado la torre térmica a ustedes. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!